un nuevo acortador de link para la página mcpdl y es que sí, los que os enseñé hace unos meses o hace un año ya no funcionan, básicamente pues porque ahora ese tipo de acortadores utilizan pues anuncios más 18 con contenido explícito y tal y pues eso evidentemente a una página para descargar mapas de Minecraft pues no le apetece así que hoy os voy a mostrar un acortador de link que sí es aceptado vamos a ver qué tal funciona en comparación a los demás, si realmente vamos a tener muchas pérdidas, si no y pues nada vamos a empezar con mostraros cuál es la página, la página es linkvertise.com así que vamos a entrar ya y lo que vamos a hacer va a ser darle a home, perfecto y pues básicamente vamos a ir a la parte de aquí debajo donde pone did you know, le damos a learn more y nos vamos a publisher, le vamos a continuar y pues básicamente aquí estaríamos, esto sirve pues básicamente para cortar links y ganar dinero como pone aquí así que le vamos a dar a register y aquí nos registramos ¿vale? el link por supuesto lo vais a tener abajo en la descripción, muy bien le damos a aceptar los términos de uso perfecto le damos a aceptar esto también, le decimos que no somos un robot y le damos a registrarnos ahora para crear nuestra cuenta ok nos dice que ya estamos registrados, vale cuidado bueno esto de English lo voy a cambiar a ver si hay español, vale pues no, solo hay inglés y alemán perfecto, vale pues esto parece ser el dashboard, es decir la pantalla inicial y pues aquí nos dicen un poquito los links y las estadísticas ¿vale? básicamente aquí el final lo que hemos ganado el número de links que hemos creado que de momento son cero, el número de clics que hemos obtenido en total de los links y el número de impresiones, perfecto bueno aquí abajo nos dicen un poquito las normas, nada de contenido pornográfico nada de contenido más 18, no os preocupéis que nosotros vamos a subir mapas de Minecraft nada de links con copyright y bueno si alguno de vosotros tiene alguna duda de si su contenido se puede subir aquí pues básicamente bajáis aquí ¿no? para que nos quiten la cuenta básicamente vale pues aquí nos dice request payouts ¿vale? que aquí sería donde nosotros reclamamos nuestro pago podemos activar que sea mensual y básicamente para pagar tenemos que llegar a acumular 10 dólares que bueno no es demasiado complicado ya lo veréis y tenemos que rellenar toda esta información vale podemos rellenar toda esta información pero solo tenemos que poner esto de individual y pues aquí estas tres cosas que las voy a rellenar yo ahora bueno básicamente una vez habéis rellenado toda esta información aquí os van a dar distintas opciones ¿vale? con que queréis pagar si queréis recibir con Paypal, con WeTransfer, con iCheck o con un banco y con check, no sé que es check pero bueno nosotros seleccionaremos Paypal o lo que nos interese y pues básicamente pues seleccionaremos pues en euros o en dólares o lo que queramos esto sería básicamente la parte de pago ahora pues no voy a seguir rellenando porque no vale la pena luego en settings aquí nos muestra un poquito mi nombre en qué moneda queremos que nos lo calcule todo yo lo voy a dejar en dólares me está bien y en inglés lo dejo en dólares a pesar de que cobren euros porque todo lo muevo en dólares y me gusta tenerlo así tenemos un apartado de soporte para hacer preguntas y tal no está mal y una zona de afiliados que es un poquito lo que yo he hecho que es el link de abajo en la descripción si lo ponéis pues yo gano un 5% de lo que vosotros habéis conseguido es decir si vosotros ganáis 100 pues os lleváis esos 100 y a mí me regalan 5 esos 5 salen de la nada por ejemplo o sea no es que os esté robando nada y esto es básicamente link vertais así que lo vamos a poner en práctica básicamente básicamente pues viendo todo lo que he subido en mi página que es literalmente me banearon esto que creé aquí sexy iron golem pack normal que me denegasen esto la verdad aunque se ve bastante divertido eh decir que tampoco es tan mala idea esto también me lo quitaron bueno da igual no vamos a entrar aquí con tonterías entonces básicamente pues todos los que me hayan aceptado que son bastantes por lo que estoy viendo son bastantes lo que voy a hacer va a ser actualizarlos aprovechando que hemos llegado a la 1.18 de hecho los voy a actualizar y los voy a actualizar además con el link este así que una vez los haya actualizado todos que va a ser a lo mejor dentro de dos semanas porque esto no lo puedo hacer todo en un día sino que he de actualizar uno cada dos días o así para que me lo publiquen por twitter y realmente ganar pasta entonces me lo voy a tomar con calma y pues lo que tarde esto un mes bueno no sé cuánto voy a tardar realmente una semana o dos y cuando lo tenga todo pues os muestro un poquito los resultados así que nos vemos hasta dentro de un mes y pues nada gente tras unos días de usarlo estas son mis estadísticas como vemos 15 pavos en cuestión de 1, 2, 3, 4, 5 días 3 pavos al día con 1361 impresiones, 600 clics, más de 11 links o sea que tampoco me lo curraba demasiado y con un RPM medio pues más o menos pues aquí lo podemos ver con 14 el RPM es básicamente lo que me pagan por cada mil impresiones ¿no? 14,16, 22,43, 7, 6, 8 entonces os voy a explicar básicamente por qué el RPM está tan alto como veis aquí tengo 1 con 18.07 y es básicamente porque vienen de Estados Unidos ¿vale? y es que pues sí si vais a usar vuestro acortador de link para gente de Estados Unidos os van a pagar esto 22.43 de RPM os lo van a pagar pero si sois más de tenéis una comunidad más española, latinoamericana pues lo más probable es que os pagan pues esto 239, 7.04 puede ser, puede llegar a pagarte ¿vale? te pueden llegar a pagar también 1.61, 1.06, 5.29 te pueden pagar 3.70 ¿vale? 3.70 está muy bien es de hecho, de hecho es la mejor muestra que tengo la de 3.70 porque tiene 342 impresiones aquí tenemos impressions, 342 y la mejor muestra 3.70 o sea prácticamente 4 pavos o sea me dan un pavo por cada 100 impresiones prácticamente así que o sea me dan una barbaridad de pasta por tan solo todas estas impresiones así que realmente está muy muy bien y pues es un acortador que podéis usar para mcpdl.com entonces ¿paga o no? bueno pues ya he puesto mis payouts como veis estamos nada más ni nada menos que a 15 me van a pagar el 1 y pues cuando sea el 1 pues voy a dejar un link o hay un comentario perdón abajo en la descripción de si me han pagado o no ¿vale? así que nada hasta aquí este tutorial he generado dinero con esto ¿cómo lo he generado? pues básicamente con mapas de mcpdl y pues con vídeos y cosas de esas ya veis que he generado pues pocas impresiones 1.300 es muy simple recordemos que Natsfly tenía 70.000 ¿vale? así que no he generado demasiadas y aún así el balance ha sido de 15.28 así que es realmente una barbaridad ¿eh? no tengo nada que decir así que nada hasta aquí este vídeo gente espero que os haya gustado este acortador que realmente está hiper setado con un cpm de prácticamente 8 8 dólares por cada 1.000 impresiones en general mezclando Estados Unidos mezclando latinoamericanos y todo eso y pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós